Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Para los que no me conozcáis, yo soy Raquel Ese de ahí atrás es Lilo Y esto es RackBCN En el vídeo de hoy os traigo un cambio de look Un cambio de look muy especial Así que si queréis saber de qué se trata Quedaros a ver el vídeo No te asustes Lilo Que soy yo Hace poquito, desde Everyday Week Una empresa de pelucas Me escribieron para ver si quería hacer un review Y yo les dije que sí Que me encantaba la idea Pues eso, que me pareció una idea súper divertida Hacer una cosa diferente Y la verdad que a mí el tema de disfrazarme y todo eso me encanta Así que yo hoy os vengo a mostrar Pues lo que he recibido, cómo me lo voy a poner El resultado, no sé cuál va a ser Puede ser un poco Esto, pero bueno Vamos a verlo y a ver cómo Cómo queda el final, ¿vale? Y os doy mi opinión sobre la peluca Y todo el rollo La verdad que en la web vais a encontrar pelucas de todo tipo Pelucas de pelo largo, de pelo corto De pelo sintético, de pelo natural Cada una pues tiene un precio diferente Normal En función pues de la calidad del pelo Y tienen unas que son muy muy chulas La verdad es que yo lo tuve un poco difícil A la hora de decidirme Y estaba ahí barajando dos o tres Y con la ayuda de Leire y Hanna De mis peques Pues al final dije Venga va pues esta Que siempre he querido una así Bueno pues el paquetito que me llegó Fue este de aquí ¿Veis? Que es muy mona La cajita así Y dentro de la cajita lo que había Un gorro de lo más sexy Sexy Hostia, como me tengo que poner esto delante Vosotros ya es que es el colmo ¿Eh? Madre mía ¿En serio me lo tengo que poner? Bueno pues Miren dos gorrillos de estos así Un peinecito De estos de Que no De estos que desenredan Así sin tirones Estos tengo varios Mira que igual Que llevan así diferentes alturas Estos van muy bien para el pelo Que me destrozo el peinado ahora Bueno me da igual Y Y Mira el Lilo se asusta y se va Se ha ido Y aún no me ha visto Y la peluca en sí Que es esta de aquí un poco Morticia Adams Que la verdad es muy chula Es súper súper larga Y es como un degrade así de Mira viene el Lilo a olerlo Mira el Lilo Me está oliendo el Lilo ¿Qué es esto Lilo? ¿Lo ponemos a ti? Me está oliendo el Lilo a ver que es Uy que guapo Bueno vamos a lo nuestro Que yo me enrollo aquí Como una persiana La verdad que yo me la esperaba Mucho mucho peor De lo que he recibido Tiene hasta la gomita Aquí para engancharlo bien Unos clips Vamos pero el proceso este No sé yo como será esto No hay ninguna instrucción Aquí ni nada O sea esto debe ser Póntela como puedas Así que vamos a ello A ver si nos apañamos Bueno lo que tengo claro Es que me tengo que hacer una coleta Y meter el pelo en esto ¿No? Vale Ya os podéis reír un poco Vamos a abrir esto Bueno oye Las actrices y tal Y los actores lo utilizan Así que El lado es menos glamuroso Bueno a ver Me hago una coleta Venga que ahora viene lo divertido Por favor Sexy ¿Vosotros os dais cuenta? De lo que hago Luego Santi se enfada conmigo Y con razón Pero bueno Son gajes del oficio Oye pues queda muy recogido Con esto Bueno pues tenemos esto puesto Aquí más o menos Aquí hay un bollo Pero da igual La voy a peinar un poco Uy mira que bien va El peine este Va súper bien Me encanta el largo del pelo Bueno Leire y Hanna Cuando la vieron Flipan Es que esto No sé como leches va Madre mía Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Uy Me metes Esto tendrá que ir A ver Te lo digo yo Uy Qué calor da esto Esto se ve un huevo tía Así que me crece De las cejas Esto hay que apañarlo bien A ver Esto se da la voltilla A la red Y a ver Vamos a peinar Parece la de la peli esta Que salía así de ¿Sabes? La de la tele La de Bueno esto es Bueno Ah Así queda más mono A ver tía La de la peli esta de Esa que salía del pozo Así ¿Sabes? La que te digo Uy que no me apaño Con este pelo No me apaño Oye es bonita A ver que me la voy a poner bien Venga La central no rá Quizás me debería haber visto Algún vídeo o algo ¿No? De cómo se pone Supongo que la web Lo pondrán ellos Bueno ya está A menos Queda Mirad Queda como De verdad El pelo Y tal Yo es que me veo mucho pelo Aquí me veo muy Mucho pelo Pero bueno Es bonito El color Es muy bonito Ahora se enreda esto Me llega Por la cadera casi Es súper larga Súper súper larga No sé qué opináis ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí me hacía gracia Este color Así con el degradé Así Y el blanco Que se lleva ahora tanto Pero es que lo veo Mucho pelo Mucho pelo A lo mejor mira Si fuera así cortita Lilo ni me reconoce Así con esto Se está mirando así Como ¿Y esta quién es? Soy yo Soy yo Pues nada Os invito a que paséis Por la página web Que os la dejaré Ya os digo En la cajita de información Tenéis también Un descuento Con el código RACBCN También os lo dejo Todo ahí explicado Hasta luego ¿No? Bueno pues decirme Que os ha parecido el vídeo Si os ha gustado Por favor Darme un like Encima que me he puesto Todo el casquete Y todo eso Ya por vosotros Suscribiros La gente Que no estéis Suscrita Al canal Seguidme En redes sociales Que ahí cuelgo Un montón de cosas Muchas gracias Como siempre Por estar ahí Por todos los comentarios Que me escribís A mi y a Lilo Que nos quiere mucho Si Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Anda un besito Lilo Adiós 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 Adiós